Cocineros Argentinos va por su novena temporada de gran éxito y una de sus integrantes más simpáticas, queribles y talentosas es Ximena Saenz, quien está publicando Apuntes de Cocina, su primer libro que está compuesto por más de 100 recetas para comer sano y rico. Se llama Apuntes de Cocina y es un libro que me propuso hacer Narda Lépez y ella me dio una punta que para mí fue muy importante, que fue ¿por qué no es un libro para gente joven que recién empieza a cocinar? Entonces yo en ese momento vivía sola y dije, ah, esto está bueno porque muchas veces yo estaba sola y quería cenar algo, pero a la vez no quería que fuera muy complicado y me daba cuenta de que muchos amigos estaban en esa situación. Entonces se me ocurrió dividirlo en tres capítulos. El primer capítulo es para uno, el segundo para dos y el tercero para más. Contemplando esto de que cambió mucho la situación social y cada vez más gente vive sola o en pareja, ya no es tan común que a los 20 te cases y tengas tres hijos. Pensaste para uno, para dos o para más. También pensaste en qué utensilios tiene alguien que vive solo en la casa. Totalmente, hice una encuesta. Hice una encuesta entre mis amigos y amigos de amigos porque me daba cuenta que cuando iba a cocinar a la casa de ellos no tenían nada. Tenían una sartén más o menos, una tabla, un cuchillo cerruchito y nada más. Entonces traté de adaptar las recetas a esos pocos utensilios. Son recetas muy sencillas con ingredientes que podés comprar en el chino de la vuelta de tu casa o en un supermercado chiquito o un almacén. No tenés que conseguir ingredientes específicos raros en la mayoría. Y bueno, espero que esto acerque a más gente a la cocina. Gracias.